Cuando estamos visualizando un vídeo, veremos una pantalla como esta. En el centro tenemos el cuadro de reproducción del vídeo. Fijaos que cuenta con algunas opciones para ajustar el tamaño del cuadro, pudiendo ponerlo a pantalla completa o a un tamaño intermedio. Además, tiene este icono desde donde podremos activar los subtítulos automáticos del vídeo y esta ruleta de configuraciones donde podremos ajustar la calidad del vídeo. Esto es útil si tenemos una conexión a internet que es lenta y para que el vídeo cargue más rápido y nos separe, podremos optar por bajar la calidad a 480 o 720. En caso de que el vídeo cuente con subtítulos en varios idiomas, desde aquí podremos seleccionar también esa opción. Y bueno, estas dos opciones que están marcadas por defecto las dejamos tal cual. Van a hacer que el vídeo comience de forma automática y que se vean las anotaciones o enlaces que el autor haya decidido colocar en pantalla. Cuando encontramos un vídeo o canal de interés tenemos varias opciones. Si queremos señalar que este vídeo nos gusta, utilizaremos este icono en forma de manita hacia arriba. Esta valoración será visible para el resto de usuarios incluyendo el propietario del vídeo. Y además es útil para la comunidad ya que cuando un usuario entra por primera vez a un vídeo puede ver su valoración global. Igualmente podríamos indicar que no nos gusta usando el icono del pulgar hacia abajo. Cuando indicamos que un vídeo nos gusta automáticamente aparece en la lista de vídeos que me gustan de la página principal, así como en el historial de reproducciones. Por otra parte, si lo que queremos es guardar un vídeo para verlo más tarde, utilizaremos este botón junto a la opción de compartir, que nos permite guardar y después seleccionar la opción ver más tarde. Ahora este vídeo está ubicado en la pestaña de vídeos ver más tarde, a lo que muchos usuarios se refieren con poner en cola un vídeo, lo que quiere decir que se pone en cola de reproducción. No obstante, si lo que queremos es recibir notificaciones cada vez que este autor sube un vídeo nuevo, lo que tenemos que hacer es suscribirnos a su canal utilizando este botón rojo y después hacer clic en la campana para indicar que efectivamente no solo queremos suscribirnos, sino también que nos lleguen los avisos de sus nuevos vídeos. Y podemos elegir entre todas las notificaciones o notificaciones personalizadas, estas últimas que serán las más destacadas del canal. Ahora este canal aparece en nuestras suscripciones. Más abajo se encuentra en los comentarios del vídeo que han dejado a otros usuarios. Estos comentarios pueden estar activos o desactivados por el propietario y además puede moderar cuáles de ellos serán públicos o visibles. Desde la perspectiva del espectador, lo que podemos hacer es ordenar los comentarios según la fecha de publicación, es decir, aquellos más recientes primero o bien los mejores comentarios en primer lugar, que son los más votados por los usuarios. Otra de las opciones interesantes desde el punto de vista del espectador es la posibilidad de añadir la transcripción de un vídeo para que aparezcan subtítulos, si no cuenta con ellos previamente. Dichas transcripciones deberán ser habilitadas por el autor del vídeo y la opción para hacerlo nos aparecerá disponible a través del botón añadir subtítulos desde el panel de configuración del vídeo. Es una forma de colaborar o aportar a la comunidad y de que otras personas que no hablan el idioma que se utiliza en el vídeo puedan entenderlo. Y finalmente, en la parte derecha tenemos una lista de vídeos recomendados que están más o menos relacionados con el contenido que estamos viendo.